El temporal que nos ha estado afectando durante los últimos días. Y hoy, desde luego, tenemos un ambiente bastante más tranquilo en España. Pero no olvidamos que estamos en otoño y que seguimos hablando de algunos fenómenos meteorológicos adversos. Por ejemplo, el viento continúa soplando con rachas intensas en la comunidad gallega y en el norte del Mediterráneo, especialmente en las provincias de Tarragona y de Castellón. Por ejemplo, en la Albiol, en Tarragona, esta mañana ha habido una racha de 95 kilómetros por hora, 89 en Catí, en Castellón, 87 kilómetros por hora en la Senia, también en la provincia de Tarragona. Y vientos intensos en el norte de la comunidad gallega, en Coruña, en Cedeira, 94 kilómetros por hora alcanzado el viento esta mañana. Y en Lugo, en Burela, 81. Y también tenemos que hablar de algunas precipitaciones. Y es que vean a través del radar de la Agencia Estatal de Meteorología como de madrugada empezaron a producirse algunas lluvias en Galicia. Se extendían a zonas del interior. También se han producido algunas precipitaciones de carácter débil en puntos de la comunidad catalana y en las Islas Baleares. Aquí, sin duda, se han registrado las lluvias algo más intensas. Especialmente, como pueden observar, en el este de la isla de Mallorca hay también precipitaciones en Menorca. Aquí se han acumulado las mayores cantidades de precipitación. Por ejemplo, en San Luis, ya decimos, en la isla de Menorca, en el sur, 19 litros por metro cuadrado. Mientras que hacia el este de Mallorca se han acumulado entre 2 y 5 litros por metro cuadrado. También han bajado las temperaturas nocturnas en la mayoría de las regiones. La noche, desde luego, ha sido más fría. Y, por ejemplo, Teruel ha registrado una mínima de 2 grados bajo, 0. 0 grados ha habido en Salamanca, 1 positivo en Logroño, también en Vitoria. En general, ya decimos, ambiente más fresco prácticamente en todo el país. Pero esto, de momento, termina. Y es que esta próxima madrugada las temperaturas van a subir. Y, además, de forma algo más acusada, hacia el tercio norte de la península ibérica. Por allí, entre 4 y 6 grados más que esta pasada madrugada. En torno a 3, 4 en la zona centro. Y, de forma más ligera, van a subir en el sur de la península ibérica. También, ascenso entre 1 y 3 grados en las Islas Baleares. Esto, en cuanto a los valores mínimos. Pero también las diurnas van ascendiendo. Para que lo vean claramente, hemos elegido 5 capitales al azar. Y vemos la temperatura máxima, que se registró ayer, la de hoy, prevista. Y también la de mañana. Pues bien, Segovia ayer no pasaba de los 9 grados. Lo mismo que en Pamplona. Mira, hoy las máximas en estas capitales van a estar en torno a los 11-13 grados. Pero vean, mañana Pamplona sube hasta los 18. En Ciudad Real, de 14 de ayer, también subirán mañana hasta 18 grados. O en Valencia, como pueden observar, temperaturas más suaves. Pero también en ascenso, 18 ayer. Hoy una máxima prevista de 21. Mañana los termómetros seguirán, subirán hasta los 23 grados de máxima. Vemos ya la secuencia de imágenes recogidas por el satélite Meteosat. Que nos muestra, pues, esta mayor estabilidad que tenemos en nuestro país. Poco a poco nos han ido abandonando las nubes. Pero como pueden observar, procedente del Atlántico, nos llega a un frente. No es muy activo. Pero ya va dando lugar a un aumento de las nubes en zonas del noroeste. Y podrían dejar alguna precipitación en la comunidad gallega. Sin embargo, hacia el este, en el sur, ambiente poco nuboso. Y en Canarias, sí hemos tenido algunas nubes a primeras horas que dejaban las primeras lluvias otoñales en la isla de Lanzarote. Han sido, en general, de carácter débil. Vemos ya cómo irán transcurriendo las cosas durante las próximas horas y de cara a la jornada de mañana. Tenemos más estabilidad. Y es que se imponen las altas presiones. Una situación que sirve de bloqueo para que los frentes que discurren por el Atlántico, de momento, no nos afecten. Pero de cara a final de semana, pues tendremos un frente que se irá aproximando al noroeste peninsular, dando lugar a un aumento de la inestabilidad. Esto será el domingo. De momento, esta tarde, tenemos más nubes en el noroeste que podrían dejar escapar alguna precipitación en el oeste de la comunidad gallega. Por allí, el viento del suroeste sigue soplando con intensidad. Llegarán nubes altas a la zona centro. En el resto, ambiente en general, poco nuboso despejado. De cara a la jornada de mañana, pues destacamos de nuevo esas precipitaciones al oeste de Galicia. Aumentarán las nubes por Castilla y León, incluso a primeras horas en el litoral cantábrico. En el resto se impone el sol y, eso sí, con brumas y con bancos de niebla matinales, especialmente por el oeste de la península, con una tendencia a subir las temperaturas nocturnas y las temperaturas diurnas. Vemos la previsión región por región. Aumento de las nubes en Galicia, más compactas en el oeste, donde se pueden producir precipitaciones en general de carácter débil. Brumas y bancos de niebla matinales. A primeras horas, nubes en la comunidad asturiana. Con el paso de las horas, esas nubes irán a menos. Suben los valores nocturnos, como ya hemos dicho. Se van a rondar o superar los 10 grados. En muchas zonas, las temperaturas diurnas en general se van a mover entre los 15 y los 20 de máxima. También a primeras horas se esperan algunas nubes. En Cantabria, en el País Vasco, con el paso de las horas, se irán rompiendo. Y sí se esperan intervalos nubosos en el norte de Navarra y en zonas montañosas del oeste de La Rioja. Con tendencia también a ir a menos cielos poco nubosos o despejados en el resto de ambas comunidades. Temperaturas nocturnas, como pueden observar, que se van a mover entre los 5 y los 10 grados. Las temperaturas diurnas en algunos puntos podrían alcanzar los 20. En Aragón y Cataluña, jornada marcada por la estabilidad, algunos intervalos nubosos en el Pirineo de Huesca y en el Pirineo de Lleida. Cielos despejados en el resto con algunas brumas en el interior de Cataluña. Temperaturas nocturnas en ascenso, va a seguir haciendo frío en el área de los Pirineos, pero ya no se esperan heladas y en el resto los valores nocturnos se van a mover entre los 5 y los 10 grados. Mientras que las temperaturas diurnas, como pueden ver en el este de Aragón y en Cataluña, pueden alcanzar o superar los 20 de máxima. Ambiente poco nuboso también durante toda la jornada en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en las Islas Baleares. Con temperaturas en ascenso, Palma va a superar ya los 20 grados de máxima y también estos 20 grados se van a superar tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia. Aquí en la capital el valor máximo será de 24. En Castilla y León vamos a tener intervalos nubosos. Irán a más con el paso de las horas por el noroeste y a última hora en las montañas del noroeste de León podría haber alguna precipitación de carácter débil. En el resto no se esperan lluvias, eso sí, brumas, bancos de niebla matinales, temperaturas nocturnas en ascenso. En muchos puntos se van a rozar ya los 10 grados de mínima. Las temperaturas diurnas pueden superar los 15 en muchas zonas, sobre todo del centro y del sur de la región. Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, jornada marcada por la estabilidad. Se espera tan solo alguna nube en el norte de la provincia de Cáceres. Y eso sí, brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en el oeste de Castilla-La Mancha y en el sur de la Comunidad Extremeña. Con temperaturas en ascenso, valores mínimos, moviéndose entre los 5 y los 8 grados, temperaturas diurnas que pueden alcanzar en el sur de Extremadura a los 20 de máxima. En Andalucía, cielos poco nubosos o despejados. En general, algunas brumas, sobre todo en las provincias occidentales. Y a primeras horas, si habrá algún intervalo nuboso en Melilla, que irá menos con el paso de las horas. Suban los valores nocturnos. De todas formas, en el interior este va a seguir haciendo frío. Por ejemplo, Granada va a registrar una mínima de 2 grados. Las temperaturas diurnas vuelven a superar los 20 en zonas del oeste. Y en Canarias, se espera que con el paso de las horas aumenten un poquito las nubes hacia el norte del archipiélago. No se espera que dejen precipitaciones. Estará soleado hacia el sur y las temperaturas, con poquitas variaciones, valores nocturnos entre los 15 y los 20, temperaturas diurnas rondando los 25. Vemos ya cómo transcurrirán los días siguientes. De momento, durante la jornada del sábado, tenemos la llegada al noroeste de la península de un frente. Irá dejando más nubes en Galicia, en el noroeste de Castilla y León, y precipitaciones que se van a quedar en la comunidad gallega. Aumentarán un poquito las nubes de tipo alto en zonas del noroeste de la península, en el resto peninsular. Cielos poco nubosos, lo mismo que en Baleares, con brumas matinales, y eso sí, algunas nubes en el archipiélago canario. Este día, temperaturas tanto nocturnas como diurnas, que se mantienen con poquitas variaciones. Durante la jornada del domingo, ese frente irá avanzando hacia el interior. Por tanto, más nubes en buena parte del noroeste de la península. Durante la mañana, con precipitaciones que poco a poco se irán extendiendo a puntos del centro. No va a llegar esta situación a la zona del Mediterráneo, donde siguen los cielos poco nubosos, lo mismo que en el sur, ambiente poco nuboso también en Baleares, y se mantienen las nubes en el norte de Canarias. Eso sí, vean las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, que tienden a descender. Y durante la jornada del lunes, esperan algunas precipitaciones todavía en el litoral cantábrico, en zonas del interior de la comunidad catalana, y también en zonas altas de Andalucía Oriental. Se mantienen las nubes hacia el este y en el norte de la península ibérica, lo mismo que en las Islas Baleares. Sin embargo, por el suroeste se van abriendo ya grandes claros algunas nubes en el norte de Canarias. Y durante esta jornada, las temperaturas, tanto mínimas como máximas, siguen descendiendo. Y hoy queremos finalizar con algunas de las fotografías que nos llegan a nuestro correo electrónico y que nos dan muestras de cómo ha comenzado el día en muchas zonas de España. Por ejemplo, nieblas. Esta mañana en Soria, una niebla no muy densa y que poco a poco iba levantando. También algunas brumas en la provincia de Granada, en Chauchina. Vemos esa bruma al fondo, en el valle del río Genil. También esta mañana destacamos la presencia de esas nubes que aparecían en toda la zona centro, en la Comunidad de Madrid. Son nubes lenticulares que también se podían ver en la provincia de Tarragona. Alto estratos. Se veían desde la provincia de Cuenca. Una fotografía que nos enviaba Esther Díaz. Y por último vemos esas nubes procedentes del frente que va llegando a la Comunidad Asturiana. Esta imagen en concreto nos llegaba desde Potes, desde Asturias. Una fotografía que nos ha enviado James. Con esto terminamos. Pase una buena tarde. Hasta luego. Gracias por ver el video.